Me han llamado por múltiples nombres Señor Plástico Translúcido Mi loco Mamele Nunca supe como se escribía O el Grimlock de los cómics de Marvel Pero hubo uno por el que la gente me llamó al inicio En la comunidad de Transformers Y es el tipo que habla de Transformers Legacy A pesar de mi amor por la línea Legacy No tenía ninguna figura de su sodicha línea Hasta ahora Hola gente, ¿Cómo andamos? El día de hoy les traigo una nueva review de nada más y nada menos que Sunwave, clase Boyajer de la línea Transformers Legacy Vamos a proceder con el unboxing y sacaremos a Sunwave de su caja Y hablando de la caja Una cosa que me encanta de la línea Legacy Es que tiene unos artes hermosos En todos lados, en los lados de la caja Al frente, incluso en la parte de atrás que solo son fotos de la figura Está bastante bien cuidado todo De un lado vemos una imagen de Sunwave Del otro lado vemos una especie de póster de la línea Legacy Y al frente tenemos el arte del modo alterno del cual Ya hablaremos en un momentito Está horrible Y aquí tenemos a Sunwave de la línea Legacy Pero Mr. Tototo, Sunwave no es de Transformers Legacy Es un reempaquetado de Kingdom Mr. Tototo, tu figura no cuenta No es 100% original de Legacy Bueno, es y no es Usted me entiende Una cosa que me encanta del Hasbro actual Es que a pesar de que están utilizando estos personajes de G1 Y estos sean tan, pero tan, tan, cúbicos Han encontrado la forma de que estos tengan excelentes puntos de articulación Es algo que aplaudo bastante la verdad Ya que este Sunwave a pesar de lo cuadrado que se ve Tiene muy buena articulación y posabilidad Es una figura muy dinámica y bastante llena de vida por así decirlo En cuanto a acabados de pintura Tiene los acabados suficientes Tampoco necesita hacer la gran cosa Pero tiene lo necesario para que digas Ok, este es Sunwave Y algo que me encanta es que tiene este plástico translucido que le ponen en la cabeza Que no me quejo para nada Ya que tiene el efecto de que cuando pones luz Parece que los ojos están brillando Y eso, Dios, es magnífico, es hermoso Por cierto, este Sunwave, más que un Sunwave de generación 1 Es más como un homenaje a la figura original de Sunwave de los 80 Nos viene con tres accesorios El clásico cañón de hombro que trae Sunwave en todas sus representaciones Su pistola láser Y otra pistola que no sé por qué me recuerda bastante a la pistola de Robocop Tiene la capacidad de fusionarse para crear una especie de bazooka Y aquí lo tenemos para que se haga una idea con el tema de la escala Junto con un Sunwave clase deluxe de Transformers Prime Un Galvatron clase Voyager de la línea Power of the Prime Se nota bastante como los Voyager han disminuido en su tamaño Y un Megatron clase líder de The Last Knight La figura es bastante genial por donde la veas Carajo, es Sunwave Obviamente va a ser genial Vamos con la transformación Queda... One... Tecule... Técule... Técule... transporte con la transformación Que es K.P. Si te usará elador Más por qué Ten Técule jala... El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos el modo... ¿Nave espacial? ¿Qué? No, 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 no. ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Wey, wey, 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 wey! ¿Dónde está mi... Mi reproductor de cassettes? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi reproductor de cassettes? ¡Yo lo quiero! ¿Dónde está mi... La nave... Eh, está ok, la verdad. Hubiera preferido algo mejor o que de una mejor me hubieran dado el reproductor de cassettes, pero... Ah, tampoco está tan mal. Lo único que sí le arruina es eso específicamente, que los brazos estén justo ahí debajo, simplemente unidos y arruinando, por así decirlo, la forma de la nave espacial. En conclusión, esta figura de Sunwave está bastante cheda, está muy genial, pero... Ah, es una lástima que este Sunwave no viniese incluido con algún cassette clásico de Sunwave, no sé, algún Laserbeak o un Ravash, pero creo que sea una forma de solucionar eso. Así es, muchachos, tenemos una review doble, y es que aquí tenemos a el Autobot Smashdown de la línea de Transformers Air Rise. Vamos a sacarlo de su empaque, y como pueden notar, es una figura bastante, bastante chiquitita. Es una cosa de miniatura, así chiquitita, así... Ay, pequeñita. El Smashdown es un Battle Master, es decir, es un Transformer que se convierte en un arma para Transformers más grandes. El concepto de su modo robot es una especie de Minotauro, y a pesar de que se ve súper tierno, se ve genial. La figura incluye un accesorio que no es tanto para el modo robot, sino es que es más para el modo alterno, el cual es una especie como efecto de explosión o de impacto, y ya entenderán por qué es esto. A pesar de ser chiquitito, es bastante entretenido posarle. Aquí podemos verlo corriendo como Naruto, y tiene los suficientes acabados de pintura como para que se vea decente. Es que, a ver, al ser una figura tan pequeña, si va bastante complicado que se dediquen a pintarla bastante, pero oye, los que tiene son exactamente justos. Y ahora, vamos a la transformación. Te voy a meterme. Y aquí tenemos a Smashdown en su forma martillo. Y se ve fantástico. Es un martillo muy, muy bien hecho, la verdad. Y aquí tenemos la razón de por qué el accesorio es un efecto de impacto, ya que sí, se puede colocar en alguna de las dos masas del martillo para la sensación de que está golpeando de manera muy brusca a otra persona. Ahora Sunweave no estará solo, y tendrá a Smashdown haciéndole compañía. Pero Mr. Tutu, Smashdown es un autoboot, y el Sunweave es un Decepticon. Canónicamente no pueden estar juntos. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Conclusiones finales. ¿Recomiendo las figuras? Pues sí, bastante, la verdad. En resumen, están chidos. Se dio a aprobación de Mr. Toto, 3 de 5. Y como siempre, momentos, saludos. Un saludo para... Si el video te gustó, por favor, dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto, y aquí estaré yo, esperando a encontrar ese hermoso laser Optimus Prime de Legacy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!